Mmm, porque sabemos lo que te gusta, te traemos las papas más sabrosas que encontrarás. Tenemos para ti hot dog, salchipapas, papicarne, papipollo, completas y recompletas. Ahora con la bebida, a tu gusto, salchijotdog, para chuparse los dedos. Nosotros desde el Partido Socialista de Cataluña el que apostamos es por una campaña virtual, una campaña que se pueda seguir por las nuestras redes sociales. Anirem a tothom a que lo haga, a que nos siga y, sobre todo, a que le doy la oportunidad a Cataluña de un cambio de gobierno que es necesario, que es imprescindible y que representa el nuestro partido. A más a más, hemos de dejar enrere un gobierno que prende medidas absolutamente equivocadas y que ha paralizado Cataluña. En Comú Pudente, pensamos que la campaña electoral ha de ser coherente con las medidas sanitarias y con todos los esfuerzos que estamos pidiendo en este momento a la ciudadanía. Por supuesto, no estamos de acuerdo con romper el confinamiento municipal para acceder a los mítines cuando no se puede, por ejemplo, asistir a actos culturales, cuando tenemos cerrados nuestros bares y nuestros restaurantes. Y en ese sentido, hemos preparado una campaña segura con todos nuestros actos que serán online, serán telemáticos. Los haremos sin público presencial para evitar concentraciones y para, por encima de todo, garantizar la salud de la ciudadanía. Desde Ciudadan Santandero de la Barca, vemos errónea la decisión de permitir la movilidad a la ciudadanía por el de su municipio para acudir a un acto electoral. No vemos lógico que la ciudadanía no pueda movilizarse a otros municipios para ir a visitar a un familiar, pero sí pueda movilizarse para acudir a un acto electoral. Actualmente, existen herramientas digitales para mantener el contacto entre votantes y militantes. Es por eso que, desde Ciudadanos, apostamos por estos encuentros digitales durante la campaña para garantizar la seguridad de todos nuestros votantes. También solicitamos un ejercicio de responsabilidad al Gobierno de la Generalitat para que rectifique esta mala decisión. Gracias por ver el video.